saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar nuevamente del nuevo macerati mc20 y como dice aquí el título con la fuerza neptuno bueno el nuevo y esperado automóvil deportivo de la firma automotriz del tridente llegó con un nuevo automóvil con bloque tipo v6 que tendrá como potencia 630 cv y lo último en tecnología para abrir una nueva era en la compañía italiana y hablemos un poco de aquello bueno inicialmente se conoció con con el nombre de alfieri pero después de meses incluso años de información a cuenta gotas el nuevo modelo con el que la compañía del tridente macerati quiere volver a adquirir un papel relevante en el mundo de los automóviles super deportivos llegó y bueno el nuevo mc20 no sólo es el primer super deportivo con motor central trasero de la compañía italiana del tridente desde el mc12 bueno que también es su sucesor espiritual sino que en palabras de la misma firma del tridente supone el inicio de una nueva etapa para la marca macerati bueno el nombre macerati mc20 es ni más ni menos que una abreviatura que se corresponde con macerati corse 2020 que recuerda el pedigree de carrera de la marca automotriz italiana bueno la compañía la compañía también habló de él desde el principio como la evolución natural del exitoso mc20 que marcó el regreso de la entidad italiana a las a las carreras automovilísticas en el año 2004 este mismo esta misma máquina ganó 22 competencias y 14 títulos a lo largo de su historia ya sea como como de constructores como de equipos y corredores bueno bueno por lo que se esperan que la nueva creación puede replicar ese éxito y bueno y es que este modelo deja claro que el primer vistazo lo tiene un marcado adn de carreras que de hecho pondrá a prueba muy pronto porque macerati ya anunciado su intención de volver a las carreras con este mismo vehículo bueno el resultado de esa evolución de ese de este modelo llamado ms 20 un auto que poco tiene que ver con lo ya con los macerati que se conocía hasta los días de hoy ni siquiera con súper con su precursor el macerati el ferry se está ante un super la un supercar con motor central trasero que tiene todas las de la ley que apuesta por las líneas mucho más modernas que las que tenía acostumbrado otros vehículos de macerati con líneas mucho más suaves elementos aerodinámicos como un spoiler delan delantero un lateral con bar y con varias tomas de aire una suave lineal caída de del techo la hacia en la parte posterior y una saca con grandes y alargados pilotos acompañados de un difusor llamativo y dos tubos de escape centrales bueno este diseño fue creado en tan sólo 24 meses y bueno y corrió y corrió a cargo de un equipo de ingenieros de el macerati innovation lab especialistas técnicos también del macerati engine lab y diseñadores del macerati style center quizás el elemento más llamativo y que muchos no esperan sus son sus estos es ópticas puertas de mariposas que dejan claro que este que este automóvil de macerati quiere ser un verdadero supercar tampoco las aberturas de la luneta posterior que esconde que esconde su nuevo motor bautizado como netuno bueno este mismo este mismo bloque es el nuevo biturbo tipo b6 de tres litros desarrollado internamente por los ingenieros de la compañía macerati como parte de una familia motores exclusivo de esta de esta firma automotriz bueno un innovador profulsor que va a ofrecer como potencia 330 cd y como par máximo tendrá 300 no 730 nm y que como ya se contó tendrá posee tecnología pero procedente de la fórmula 1 y además va a ser muy ligero tendrá solamente como peso 220 kilos esta nueva mecánica pariente del famoso b8 de ferrari estará asociado a un una caja de transmisión automática con doble embriague de ocho marchas llamada g-track y a una atracción exclusivamente trasera y con ella este mismo modelo va a ofrecer unos 210 cv por litro sobre todo un 0 a 100 kilómetros por hora que se podrá hacer en 2,9 segundos y un 0 a 200 en 8 segundos mientras que su que tendrá como velocidad máxima 325 kilómetros por hora como ya se lleva oyendo desde hace mucho tiempo este nuevo mc20 va a contar con una versión totalmente eléctrica aunque si bien macerati no ha dado a un detalle respecto si se ha señalado que este modelo fue diseñado para permitir la producción eléctrica aparte de carrocerías tanto de tipo cupé como descapotable pero no sólo no solamente su motor va a ser el ambicioso también lo será su chasis con una gran apuesta por la fibra carbono que no sólo va a estar presente en el mismo sino que también en la construcción de la carrocería el resultado va a ser un peso en vacío que quedará en unos mil no 100 mil 500 kilos que van a dar como resultado un ratio peso potencia de 2,33 kilos por cv bueno a pesar de su clara apuesta por el rendimiento este este modelo macerati no sólo va a descuidar el estilo y cuidados propios de la compañía en su interior donde se encuentra ya en sus primeras fotos unos envolventes asientos deportivos de cuero azul y negro y una cantidad de fibra carbono y alcántara presente en el túnel de transmisión y en un salpicadero en el que no 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 nos falta un avanzado sistema info entretenimiento llamado macerati multimedia system llamado m m y a y por supuesto un cuadro instrumento totalmente digital con cada uno con una pantalla que tendrá 10 pulgadas también va a haber un selector de modo de conducción que va a permitir elegir entre los entre las opciones gt web sport corsa y ss off que va a desactivar las funciones de control con todo no va a faltar tampoco conectividad con el programa macerati connect incluyendo navegaciones conectadas como wife wifi hotpost y alexa bueno este modelo va a comenzar su producción a finales de este presente 2020 aunque la marca automotriz del tridente ya acepta pedidos para que será para que para el que será uno de los modelos de macerati más esperados y deportivos de los últimos tiempos y con esto me despido adiós que me fuera chao un poco más esperado